bueno pues nos encontramos nuevamente aquí en la perla oriental san miguel para mostrarles un poquito más porque son digamos muchos lugares bonitos que hay acá y quería que ustedes también lo vieran son las pentecitas cositas y pues por supuesto todo muy bonito acá este ahí pueden ver digamos los aros que tiene digamos el significado de la navidad y pues este nuestra linda gente que viene digamos a disfrutar de este parquecito esta noche noche del lunes nuestra linda gente digamos disfrutando del ambiente por acá y pues usted también lo va a disfrutar porque yo sé que muchas personas aquí en san miguel ya me conocen y seguramente van a disfrutar el vídeo cuando vean así nuestro lindo nuestro lindo departamento san miguel esta noche así es que saluditos a todos a todas este es nuestra linda gente en san miguel salvador así que ese es el parquecito mire que precioso y todo muy bonito para acá en lo que es san miguel san miguel saludos y para todos bueno pues bueno mira que andamos aquí en la gente de la unión ahorita disfrutando dice que van a ir a una vuelta ya me dijeron que la grabaron así es que ni modo vamos a grabar la gente de la unión que lleva ese recuerdo también para la unión vamos a ver la otra va a tomar también una foto mire la linda gente de la unión posando en san miguel bueno pues vamos a seguir recorrido vamos a ir por acá vamos aquí está un huevito miren un huevito y bonito huevito por ahí y pues aquí está otro huevito y aquí está la gente de la unión que andan ahí disfrutando del parquecito también igual que yo este muy bonito todo de verdad que precioso este lugar se lo faltó una modelo que no lo grabamos que no estaba tomando la foto ahí está para que también sea tener más like en los vídeos ahí ok cuídense estamos bueno pues miren mi linda gente de la unión que es increíble pero que imaginaba yo que me ven con tal gente de la unión aquí en este lugar ahorita yo sé que aquí pasamos todos de la unión aquí pasamos todos de la unión cuando venimos pero jamás imaginé que iba a venir a que me voy a encontrar a alguien de la unión ahorita vamos a seguir el recorrido que traía por acá para que puedan ver un poquito más que aquí lo malo que cuesta pasarse en la calle pero miren qué bonito lugar así es que saluditos ahí a todos y a todas saludos miren qué bonito ambiente por acá en san miguel bueno pues mire pues así está el ambiente por acá en san miguel muy bonito de verdad por cierto acá hay café de gratis así que ahí está qué bonito el ambiente por acá la gente ha venido se ha entusiasmado mucho a venir acá a san miguel a disfrutar esta linda noche mucha gente acompañada mire mire es un es un alivio ver tanta gente acá disfrutando de ese bonito lugar de verdad que bonito lugar de verdad la gente se ha venido emocionada a ver un poquito de lo lindo que tiene el salvador y por supuesto este lo linda en la linda gente verdad que no debe faltar la preciosa gente que no debe faltar porque este lugar puede ser muy pero muy bonito pero si no existen personas visitándolo es un lugar aburrido si es que qué bonito verdad mire qué precioso el lugar esto es san miguel mi gente san miguel el salvador si es que muchos saludos ahí a todos y a todas esperando pues que le guste el vídeo por dejar entonces esperando que les haya gustado saluditos muchas bendiciones a todos y nos vemos hasta el próximo vídeo con mucho más para ustedes desde san miguel para el mundo muchas saludos bendiciones para hacerla bonito y nos vemos hasta otro vídeo más para ustedes con mucho cariño si es que saludos allí para todos a todos y a todas bendiciones